¡Hola gente bonita de Zona Bunker! Bienvenidos a esta, su segunda transmisión de este bonito programa Muchísimas gracias por sintonizarnos A partir de ahora estoy segura que empezaremos a tener esta cotidianidad En vernos más seguido y aprender muchísimas cosas Para tener una vida mucho más saludable Estoy segura vas a aprender Y junto con nosotras te vamos a estar dando algunos tips Y me acompaña también mi compañera guapísima, Denise Muchas gracias, Jocelyn, pues sí, como lo comentaba Y hoy vamos a tener cosas muy interesantes Que estoy segura que te van a encantar Y bueno, también no te olvides Tuvimos en nuestras redes sociales Ahí vamos a estar subiendo mucha información Programas anteriores también Y bueno, pues también si te gustaría ver alguna sección O saber de algunos ejercicios, alguna rutina Bueno, pues ahí también nos puedes comentar Como qué te gustaría ver en el programa Para que puedas interactuar con nosotras Y bueno, no te despegues de tu televisión Porque tenemos muchísimas cosas más Y bueno, amigos, ya estamos aquí Con nuestro instructor ya casi ya de cabecera Omar Montes Omar, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar un poquito más de peso, me parece Con Jocelyn, que no sé por dónde está Jocelyn Creo que está por allá Que se venga también para acá Porque vamos a trabajar ya un poquito más de peso Para aquellas personas que ya empiezan a cargar un poquito más Pues Omar nos va a explicar la rutina del día de hoy Sí, Denise, claro que sí Mira, hemos tenido una semana trabajando ya en el gimnasio Y yo creo que ya estamos listos para integrar Lo que son ejercicios ya de pesas Ya metemos barras, ya metemos mancuernas Y ya trabajamos de diferente manera Lo que son los glúteos, las piernas Y bien, el cuerpo en general Ok, perfecto, pues vamos a comenzar Claro, sí Con nuestro modelo del día de hoy Jocelyn, la voy a hacer para Jocelyn Jocelyn, vamos a trabajar ahorita Una sentadilla en el aparato de Smith Vamos a colocarnos por favor En este aparato hay que ser muy observadores nosotros Porque hay diferentes tipos de cuerpo Entonces el rango de movimiento de cada uno es muy diferente Quiero que hacia adelante por favor un poco Eso es Vamos a hacer una ligera flexión Como en la sentadilla Eso es, ahí nada más Cuidando los 90 grados Cuidando la ligera curvatura de la espalda Para que el peso caiga en las piernas Vamos arriba Uno, abajo Dos Abajo ¿Cuántas repeticiones vamos a trabajar? Vamos a trabajar ahorita Ya como ya tiene una ligera Un ligero trabajo en el gimnasio Ya tengan mejor flexibilidad Y vamos a trabajar un circuito Con 12 repeticiones Perfecto Bien, Jocelyn, ¿cuántas vamos? Ocho Nueve Diez Once Dos Muy bien Vamos a descansar Recuerden que es muy importante la respiración en estos ejercicios Porque vamos a trabajar un circuito Y es muy constante Vamos a trabajar las sentadillas Sí, sí, por favor Quiero que te coloques Eso es De igual manera vamos a hacer una sentadilla Cuidando el soporte de la espalda Uno Eso es Ahí vemos que el trabajo es enfocado en la zona de los cuadríceps Aquí podemos ya integrar peso Si queremos hacerlo un poquito más pesado el ejercicio Ok, Daniel Sí, ahorita estamos probando las capacidades Y bien la flexibilidad de ella Si queremos entregar un trabajo más intenso Y hacer volumen muscular más Podemos meter un poquito de peso Con una barra Incluso hasta un disco O una mancuerna Ok Once Dos Muy bien Ahora vamos a seguir Vamos a este lado Vamos a salir Vamos a trabajar ahora Lo que es un desplante Con nuestras mancuernas Por favor Ok Ok Vamos a la postura del desplante Ok Y bajamos Uno Eso es Aquí en este ejercicio La rodilla tiene que tocar el piso O no No, ligeramente Debe rozar nada más con el piso Hay que cuidar también A nuestro alumno Para que no salga con una lesión Aquí es muy importante Visualizar a nuestro alumno Para que no tenga esas preocupaciones Ok Cambio de pierna por favor Eso Abajo Uno Dos ¿Qué zona estamos trabajando aquí? Estamos trabajando la zona de los cuadriceps Ok Y podemos trabajar diferentes tipos de ángulos de la pierna El núcleo femoral Dependiendo la zona y la postura de cada ejercicio Perfecto ¿Ya te cansaste? ¿Ya salimos? ¿Cómo te sientes? Inhala Exhala Ok ¿Lista? Vamos a dejarlo de un parámetro a un lado Y vamos a trabajar un aparato que es para el peso humano Ok Colócate al frente Tómalo desde abajo Así Es Vamos a tener Hacer el famoso peso muerto Vamos a hacer la flexión de las rodillas Viendo al frente por favor Eso es Uno Dos Vas a abrir ligeramente tus piernas A la altura de los hombros Aquí es muy importante En esto de la postura Para que haya mejor trabajo muscular en la zona que deseamos Aquí lo que trabajamos es glúteo Glúteo y femoral Ok Perfecto Despacio Es Vamos Acuérdate de La respiración Debe de ser controlada Con un peso adecuado Para tener un buen resultado Omar por ejemplo Este ejercicio ¿Para qué personas No está recomendable así? Ok Hay que hacer un análisis con cada tipo de persona Este ejercicio no lo recomiendo con personas que tienen lesiones en la espalda baja Ok Lesiones en las rodillas Ok Y bien Las personas que tienen perjudicada la espalda Trabajamos todo lo que es la espalda y bien de parte de los femorales Ya escucharon amigos esto es importante también tener en consideración bueno pues las personas que tengan este tipo de problemas pues no hacer este tipo de ejercicio Muy bien Muy bien Dios ¿Cómo te sientes? Muy bien Este es un pequeño circuito que lo podemos trabajar 4 series por 12 repeticiones con un peso medio que podamos tolerar Ok Este circuito ¿Cuántas veces hay que hacerlo para? Lo podemos trabajar de 3 a 4 sets de 12 repeticiones Si deseamos aumentar el peso Si deseamos aumentar la intensidad Agregamos más series y agregamos más peso Dependiendo el objetivo de la persona Ok ¿Qué te parece si mientras seguimos platicando yo se le voy a hacer un circuito más? Tenemos un descanso previo de un minuto en lo que ella se recupera Se hidrata Es muy importante la hidratación ¿Venís? Claro Para que haya un mejor trabajo Ya debe descansar lo adecuado para que pueda realizar la rutina siguiente Y sobre todo pues también amigos recuerden que la hidratación y la alimentación antes también de hacer ejercicio es muy importante Omar Cuéntanos por qué Claro que sí es muy importante la alimentación porque nosotros vamos a tener un gasto energético mayor a la de la vida cotidiana Entonces necesitamos tener un buen aporte de alimentos que nos ayudan a realizar estas rutinas Por ejemplo algo muy básico que podemos tomar antes de entrenar Por ejemplo para la gente Podemos hacer un batido de proteína podemos incluir con él un poco de fruta Podemos meter un poquito de carbohidratos en este caso un poco de avena un poco de amaranto Y un poco de fruta nos puede ayudar a tener un poquito de energía durante el entrenamiento Ok perfecto creo que ya está un poco agotada pero todavía termina porque nos falta otras 8 series Vamos abajo 1 eso es 2 Sobre todo pues bueno Omar yo creo que a las mujeres nos interesa mucho de repente trabajar la parte de la pierna la parte del glúteo Pero también bueno pues algunos hombres de repente yo no veo que trabaja en el glúteo No sé tú si por qué será cuéntame Eh pues tenemos este Dijero tabú acerca de que no me quiero ver muy muy popudo muy nargol o a veces solo queremos la parte superior Queremos tener buenos brazos buenos hombros y pues cuidamos la zona de las piernas y de los glúteos Pues si pero pues amigos a las mujeres si o no nos gusta también que no entiendan Así que pues a todos los chicos pues también esta rutina la pueden realizar Porque a veces nada más quieren como que hacer la parte de arriba y nos olvidamos porque es la parte Claro claro Podemos tener una pequeña variante en este pequeño circuito al final agregar un poco de más peso Para empezar a tener un poquito de más resistencia y más fuerza durante nuestro periodo de rutina Ok perfecto Muy bien Despacio eso es Después de esta super serie si puedes continuar haciendo más ejercicio Claro podemos hacer de dos a tres circuitos depende de la persona y vemos que capacidades ha logrado durante el gimnasio y el periodo de su entrenamiento No podemos sobre entrenar a las personas Claro Porque podemos perjudicarlas debemos tener también una base de nutrición adecuada para que el plan de entrenamiento sirva al objetivo que estamos buscando Claro que sí porque sobre todo de repente ya como que la gente nueva quiere como que ya no este venir y ya que le pongas una super rutina y quieren empezar con todo pero también es importante cuidar esa parte Claro es muy importante cuidar ahorita la alimentación a personas que iniciamos en el gimnasio yo recomiendo trabajar cuatro veces a la semana y descansar dos incluso trabajar cinco días y descansar uno ¿no? Y cuidar mucho la alimentación antes y después de entrenar que son las comidas más importantes para regenerar las fibras musculares y tener un buen rendimiento en el gimnasio Y amigos pues ya saben también pueden acercarse perdón aquí a Muncher aquí pues Omar está para atenderlos ¿en qué horario te podemos encontrar aquí Omar? A mí me puede encontrar en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde pueden seguirme en mis redes sociales estoy como Omar Montes Colmenares y pues bueno estamos para servirles en la calle de Alelíes 524 juegan a las flores Ok bueno amigos pues la verdad de repente yo se le vamos a seguir en lo que seguimos practicando porque bueno a ver yo se le tiene que terminar su rutina ¿verdad? Yo se le piensa que nada más está de nuevo ¿cómo te sientes? Estamos aquí entrenando ¿cómo te sientes? Y bueno pues como les comentaba Omar a ustedes ustedes lo pueden encontrar aquí en Muncher él está para apoyarlos a todos ustedes también porque todas las personas nuevas de repente que pues vienen aquí no saben digamos que comer porque es bien importante sobre todo la alimentación el 80% quizás la alimentación ¿sí o no Omar? Claro que sí hay que cuidar mucho la alimentación incluso no solo para hacer ejercicio sino para tener una salud estable Claro que sí pues ya lo saben como les comentaba está Omar en otros horarios bueno también tenemos otros conductores que los pueden estar apoyando y ya les dijo Omar pues pues le pueden seguir en mis redes sociales y les pueden pues armar un plan de acuerdo a los objetivos y necesidades que ustedes tienen y pues bueno esto es todo amigos vamos a seguir aquí en el mundo con frenando un búnker fitness y que recuerden seguimos también a una búnker en nuestras redes sociales Ok sigue seren ¿cómo te sientes? Ahí está Chau 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 Chau